Cuéntenos, ¿qué ha hecho de su vida después de haber dejado el cargo de ex ministro de la presidencia? Bueno, después de haber dejado el cargo he básicamente visitado a bastantes familiares y amigos que no tenían la oportunidad de visitar durante los últimos cinco años. Me he dedicado prácticamente a eso e ir a ver diferentes cosas. Estuve este fin de semana en una universidad en los Estados Unidos dando una charla a unos estudiantes y volviendo a dar tipos de consultoría política como anteriormente en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Qué cosas dejó de hacer durante todo este tiempo que ahora que las retomó le ha costado? ¿Qué me ha costado? Tengo varias cosas. Yo creo que lo importante aquí es poder retomar las amistades que uno no ha sido pendiente en los últimos cinco años por un tema de cargo, por un tema de trabajo y volver a tocar la puerta a los viejos amigos y tratar de volver a unificar esa amistad que había anteriormente. Sí, es un poco difícil, pero es un trabajo que uno tiene que hacer. Los amigos es lo que dura toda la vida y yo creo que eso es muy importante. Y algunas veces uno por un cargo deja esas amistades a un lado porque está obviamente preocupado o ocupado por otras cosas. La pesca es una de sus principales pasiones. Sí, me encanta ir a pescar, a veliar, algo que aquí no se hace mucho en Panamá. Y sí, cuando puedo ir de cacería o de pesca lo trato de hacer. Panamá tiene una mejor pesca del mundo y sinceramente creo que es algo que tenemos que cuidar y tenemos que apreciar. Es algo que he podido tomar la oportunidad de poder volver y hacer un deporte que me gustaba mucho practicar anteriormente. ¿Qué extraña de ser ministro de la presidencia? Qué extraño, absolutamente nada. No extraño nada. Y es raro porque la gente me continúa preguntando eso. No extraña estar en la presidencia, no extraña ser ministro y para nadie. Yo soy la misma persona y siempre dije que iba a ser la misma persona antes que fui ministro, durante que fui ministro y después que seré ministro. Mis amigos son los mismos, no han cambiado. O sea, antes que era ministro, durante que fui ministro y después que fui ministro. Así que, como te dije antes, para mí lo más importante son los amigos que uno adquiere en esta vida y es algo que uno continuamente tiene que trabajar y la familia también es algo que uno deja a un lado cuando uno tiene estos cargos. Y es muy importante volver a retomar esas amistades y esa sinergia que había con los familiares y con las amistades. Así que, no, yo no extraño absolutamente nada. Sí extraño ver que el Metrobús haya estado en decaída. Creo que nadie le tiene el amor a ese proyecto como yo. Y es lo único que sí me da un poco lástima ver de que nadie dentro del gobierno, más que dar excusas, se han montado a tomar ese proyecto y seguirlo adelante. La final es el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, no es el gobierno del ministro Demetrio Papadimitrio. Y yo creo que lo importante aquí es echar un proyecto lindo como el Metrobús hacia adelante. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero ya están encarriladas. Ya lo que faltaba que hacer es, básicamente, seguir el plan de trabajo que existía, acabar con las diferentes piqueras que había que sacar las piqueras que faltaban, básicamente, y seguir adelante. O sea, no es algo que hay que reinventar. Ya estaba hecho solo hay que seguir el plan existente del Metrobús. Su salud, ¿cómo está su salud luego de que cuando usted salió de la presidencia vimos que tuvo una recaída? Sí, yo, la verdad lo que sucedió ahí fue que toda mi vida, siempre que he trabajado en campañas políticas, porque he estado, no sé por qué, pero cuando estoy bajo un periodo largo de estrés o un tipo de trabajo muy agitado, básicamente me enfermo, no sé, tengo un tema de que va el cuerpo humano trabajando a cierta velocidad, no sé por qué me sucede eso, pero me sucede prácticamente cada vez que acabo una campaña política termino o en la cama o en el hospital. Entonces, creo que es por estar a cierto nivel la adrenalina andando y todos los organismos funcionando a la misma vez y cuando uno básicamente deja de estar en ese ajetreo que el cuerpo como que baja las defensas y a la inversa, en este caso, se me subió la presión y acabo en el hospital. Pero no es algo, no es algo, no quiero decir que no es algo nuevo para mí, pero normalmente sí se me bajan bastante las defensas cuando acabo un periodo de campaña o algo por el estilo. Yo estoy perfectamente bien, gracias a Dios, pasado mañana ya cumplo 40 años, así que estoy bien de salud, obviamente tengo algo de sobrepeso, por eso poco a poco voy a ir bajando. Una de las cosas a las que usted se ha dedicado a la que salió del subcármulo del gobierno es a viajar a Estados Unidos, tengo entendido. ¿Por qué le apasiona tanto la política estadounidense? Yo ahí fue donde básicamente hice mi carrera profesional, ahí fue donde gracias a las oportunidades que se me dieron a mí pude aprender ciertos, pude aprender ciertas técnicas y ciertas tácticas de campaña que obviamente uno no aprende en América Latina y con los Estados Unidos se viene haciendo campaña desde hace muchos años atrás, más que en cualquier país del mundo. Entonces yo creo que es muy importante seguir, ir a visitar a mis amigos, seguir qué es lo que está pasando allá, qué es lo que está pasando en las elecciones allá, porque es un tema que al final si no te gusta tu trabajo, no te gusta lo que haces, sinceramente no vale la pena hacerlo, yo apuesto que a ti te gusta ser periodista y a ti te apasiona el periodismo y si tienes la oportunidad de ver una persona ícono en tu rama, te encantaría ir a verla, hablar con ellos, buscar libros, buscar las últimas tácticas, desde la última vez que hice campaña nació todo este tema del Twitter, Facebook ha explotado, todo lo que tiene que ver en el espacio cibernético, una nueva forma de hacer campaña y estoy un poco oxidado, entonces me toca volver a ver quiénes están en la vanguardia de los diferentes temas políticos e ir aprendiendo un poquitito en lo que dejé hace tres años, porque cada vez el mundo está cambiando más rápido, entonces para mí es muy importante para poder ser competitivo en este mercado, de mantenerme al tanto de toda la tecnología nueva y todo lo que está sucediendo y ver las diferentes tácticas que se están aplicando y ver los diferentes resultados. ¿Quiénes son sus principales amigos? ¿Ayer ya que me habla de quiénes tienen? No, digo, tengo muchos amigos, varias amistades, de amigos en la universidad, que hice mi, hice secundaria, mis estudios universitarios y también maestría, también trabajé por muchos años ahí en los Estados Unidos, tengo una gran cantidad de amigos y muchos amigos que se dedican a lo mismo que me dedico yo, entonces para mí es muy importante poder volver, tocar base, ver qué es lo que está sucediendo, tuve la oportunidad me invitaron a ir a la convención republicana a ver qué es lo que estaba pasando allá, a ver qué es lo que estaba pasando en las elecciones de los Estados Unidos y es bonito, aunque uno no participe en una elección, uno poder ver qué es lo que está sucediendo y analizar con amigos que sí están participando en la elección qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. ¿Cómo se define? ¿Más cerca de los demócratas o de los republicanos? Yo creo que los que me dieron la oportunidad a mí y siento más tendencia hacia los republicanos, me considero una persona centro-derecha, una persona que cree que el gobierno debe hacer menos en vez de hacer más, creo en menos regulaciones, creo en menos burocracia, creo en menos cinta roja, creo en menos intervención por medio del gobierno, creo que las personas deben saber cómo comportarse en una sociedad y tratar de tener un sistema de impuestos que sea fácil de cobrarle a la gente. Entonces, yo por eso siento que soy más del lado fiscal, conservador, que del lado social. ¿Qué ambos partidos manejan en diferentes corredores? Correcto. Lo cual aquí en Panamá no tenemos mucho de eso. Aquí en Panamá, si tú le preguntas la ideología de un partido versus otro partido, es muy difícil distinguir. Todos dicen que están a favor de los pobres y en contra de los ricos y es básicamente el mismo verso. Que en los Estados Unidos sí están más marcados ciertos temas mucho más controversiales como es el aborto, el tema de los impuestos, el tema del tamaño del gobierno, el tema del tamaño del ejército militar, dónde intervenir los Estados Unidos, dónde no debe intervenir. Pero yo creo que es un sistema en el cual es admirable, uno lo tiene que respetar, pero ponerlo en su contexto. Ese es de los Estados Unidos y aquí en Panamá tenemos nuestro propio sistema en el cual podemos mejorar, como también allá pueden mejorar el sistema de ellos. Pero yo creo que aquí en Panamá sí nos falta todavía bastante como partido, como estructura partidista de poder explicarle a aquellas personas que quieren ser parte de un partido por qué o qué filosofía detrás de ese partido. Entonces yo creo que no debe ser solamente una persona, en muchos casos son personas que han fallecido, como Arnulfo Arias en el partido panameñista y Omar Torrejo en el partido PRD. Gracias a Dios nuestro presidente está vivo de nuestro partido que es Cambio Democrático, pero básicamente lo que se asemeja a una filosofía es lo que pensaban esos presidentes en su momento o en el caso del presidente Ricardo Martinelli en lo que siente él o las decisiones que toma él como presidente que son básicamente acogidas como filosofía de partido. ¿Quiénes son para usted mejor? ¿Los republicanos o los demócratas? Yo no tengo ninguna preferencia, soy panameño exfuncionario. ¿Ha habido tanta vinculación con...? Yo no puedo decir quién es mejor y quién es peor, yo respeto los dos partidos, he tenido la oportunidad de trabajar con dos administraciones en un contexto como funcionario panameño, así que yo no tengo partidismo, por decirlo, en ese caso. A mí sí soy más de centro-derecha que se asemeja más al partido republicano que al partido demócrata, pero eso no significa que no tenga amigos demócratas, tengo muchos amigos demócratas y yo respeto la plataforma del partido demócrata. Oiga, nosotros los hemos visto muy de cerca y, bueno, en una foto hace poco lo vi con el señor Mario Air Arreste. ¿Él todavía lo asesora a usted? No, a mí no me asesoran, él asesora a la presidencia de la república. Él es un muy buen amigo mío, hemos trabajado juntos en algunas campañas en América Latina y somos amigos. Ok. ¿Qué consejo le daría a usted al candidato oficialista? ¿Que se acerque al presidente Martinelli o que se aleje totalmente para que haya una campaña más? Eso es muy interesante. Yo creo que alguien nunca se puede alejar. O sea, la verdad es que la continuidad de un gobierno o lo que haga el presidente Ricardo Martinelli, aunque uno se acerque o se aleje, tanto lo bueno como lo malo lo va a cargar un candidato en cierto grado, dependiendo si la gente gusta o no gusta del candidato. Si la gente gusta del candidato, entonces yo creo que es mucho más fácil de ver menos lo negativo de un gobierno que si uno no gusta del candidato. O sea, si tú gustas de una persona, un vecino o lo que sea, tú vas a ver menos cosas malas en el vecino si gustas de él. Pero si no gustas del vecino, vas a ver más cosas malas que buenas. Entonces yo creo que eso es lo mismo que un candidato cuando se lanza a la presidencia. Si la gente o la población gusta a esa persona o cierta asociación o cierta afinidad hacia esa persona, es mucho más fácil que esa persona se pueda despegar de lo malo, digamos, que pueda tener el gobierno de Ricardo Martinelli. Y si la gente no gusta a la persona que está corriendo, entonces sí le van a achacar bastante las cosas malas que puede estar haciendo el gobierno del presidente Ricardo Martínez. Hablando de ese tema, tres cosas positivas del presidente Martinelli. Es una persona tenaz, una persona que cuando quiere algo lo logra. Es una persona que lo que se traza como meta lo llega a lograr. Es una persona que toma una sola decisión. Yo creo que cuando él dice este es el camino, es el camino y es una decisión y es una fortaleza. Y la otra sería, es una persona que al fondo creo que tiene un muy buen corazón, creo que es una muy buena persona. Y creo que tiene los mejores sentimientos para la masa de la población panamá. ¿Tres cosas en las que el presidente debiera mejorar? Yo creo que ser tan tenaz o ser tan perseverante, muchas veces lo hace encarrilar su mente en un objetivo y no ve las consecuencias que por lo tan bueno que su objetivo puede ser, le puede causar a él como un dolor de cabeza. Yo creo que él muchas veces traza una meta que él siente que es la correcta y puede ser la correcta y puede ser la mejor. Pero muchas veces es la forma en la cual uno llega a esa meta que creo que es lo que lo perjudica a él. Yo creo que si le preguntas a él es necesaria su mayor crítica de él mismo, que es una persona que como empresario siempre ha tomado decisiones y ha tomado decisiones rápidas porque el tiempo es corto. Yo creo que yo sí soy un creyente en la reelección, pero tiene que ser la constitución reformada de una forma en la cual sea aceptada por la población panameña. O sea, no puede ser hecha de ninguna otra forma que no siga las leyes que están establecidas en la República de Panamá. Entonces, yo sí creo en la reelección porque yo creo que no existe incentivo para los presidentes de continuar su gestión y todo tiene que ser a lo rápido y rápido. Y por eso muchas veces te encuentras estas decisiones que se toman de una forma extremadamente rápida pero en la cual deberían ser tomadas de una forma más pausada. Y los cambios puede ser que tomen más de cuatro años. O sea, hacer todo lo que uno quiera hacer en cuatro o cinco años es imposible. Yo creo que había que bajar el término de años que uno está en el puesto como presidente, bajarlo de cinco años a cuatro o tres. ¿Usted cree que en ese tiempo se podría hacer...? No, pero con dos o tres reelecciones. ¿Me explico? Es decir, tener un periodo de nueve años, pero cada tres años tienes una nueva elección. La gente puede decir, bueno, eso es demasiado. Ok, cada cuatro años, pero que tengas... ¿Y qué pueblo de vecinas se quiere quedar con el nuevo gobernante o quiere cambiar? Claro, y no solo si la población lo piensa de esa forma, pero si lo piensas de la perspectiva del incentivo que le da el presidente de seguir trabajando, es mucho más impactante lo que va a hacer en ocho años de lo que puede hacer en cuatro años. O sea, un cambio no se hace... En dos o tres años. En dos o tres años. Un cambio verdadero en una estructura de gobierno en un país coge más de cinco años. Yo diría que reformar, yo no estaría en desacuerdo con bajar el periodo que tiene un presidente de cinco a cuatro, a tres años y medio, pero darle la oportunidad de que no esté por un solo periodo, sino por dos o tres periodos. Bueno, hablando de ese tema de reformas electorales, si hubiese estado en sus manos aprobar las reformas electorales, ¿aprobaría usted la de la Comisión de Reformas o usted está de acuerdo con la que aprobaron los diputados? Mira, sinceramente yo no sé qué... Siempre tienes que ver qué es lo que gana el país con unas reformas electorales y verdaderamente yo no sé qué ganó el pueblo panameño con estas reformas electorales. Y no sé qué iban a ganar con las reformas electorales que tenía, que estaba impulsando el Tribunal Electoral. Y no me gustó de parte del Tribunal Electoral que salían a decir de que... que la democracia estaba en peligro si no se hacían estas reformas electorales, lo cual es completamente falso, porque hemos podido ir a cuatro elecciones a nivel nacional con estas mismas leyes que tiene el Tribunal Electoral. Entonces yo sinceramente no entiendo el pánico que le trataron de imponer a estas reformas electorales. A las finales lo que hubo fue un arroz con mango, nadie sabe qué fue lo que sucedió. Sinceramente al pueblo panameño ni le importa, porque lo que veían eran temas que se estaban peleando los políticos para favorecer a los políticos. Cada candidato tenía su caramelito allá adentro de las reformas electorales, por eso nadie salió a chillar como salieron a chillar en otros temas. Y bueno, a las finales tienes una reforma electoral que verdaderamente no sé cómo favorece al pueblo panameño. Entonces usted tampoco está de acuerdo con las reformas electorales, los cambios que hicieron los diputados. Yo no creo que había que cambiar nada. Sinceramente digo, está bonito decir una persona un voto. Eso está bien, no hay ningún problema, yo estoy a favor de eso. Creo que algunas personas, algunos diputados creen que eso lo van a favorecer a ellos. Yo creo que estas reformas electorales perjudican al cambio democrático. Pero, y no sé cómo ayudan al pueblo panameño. Dicen que un voto, o sea, una persona un voto, que yo estoy de acuerdo con esa parte. Que los candidatos independientes puedan correr, eso es algo que también me parece correcto. Pero también metieron unos cujillas ahí que se veían los caramelitos que le dejaron a otras personas que no sé cómo eso ayuda al pueblo panameño. A las finales, sinceramente creo que no le beneficia al partido cambio democrático de estas reformas electorales. Pero aquellos que están en el partido sabrán por qué tomaron estas decisiones y son más sabios que ellos. ¿Usted dice caramelitos para quiénes? ¿Para la oposición? ¿Para que se mantuvieran? Sí, digo, se nota que nadie salió más que unos par de maleantes a básicamente estar en contra de estas reformas electorales. La población no fue enterada de qué fue lo que sucedió en esas reformas electorales. Y yo creo que eso fue gracias a algún tipo de negociación que se dio de adentro para poder pasar estas reformas electorales que, repito, no creo, creo que los que impulsaron esto sabían bien qué es lo que estaban haciendo. Pero creo que el partido cambio democrático en las próximas elecciones se da a dar cuenta que estas reformas no lo benefician mucho. Hablando también de ese tema de elecciones, ¿cuál sería usted, ¿cuál cree usted que sería el candidato de la oposición a vencer en el 2014? Yo creo que hay dos. O sea, yo creo que la final es Juan Carlos Vareles, Juan Carlos Navarro. Son dos candidatos fuertes. Son dos candidatos con mucha hambre. Son dos candidatos que hay que respetar. Han corrido anteriormente para presidente. Y yo creo que los dos son dos candidatos que tienen las ganas de llegar a hacer la presidencia por sus propias razones, las cuales puedan ser razones personales de las que sean. Pero estoy viendo también a Juan Carlos Tapia, que es un candidato independiente que también se puede llamar oposición, que también está surgiendo como alguien que va a ser un contendor bien fuerte. ¿Usted sería capaz de enfrentarse a alguno de ellos en una candidatura presidencial? Como le he dicho anteriormente, yo soy capaz a varias cosas, pero correr para presidente no está en mi radar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no está en mi radar? ¿Por qué no? Creo que hay varias otras cosas que quiero hacer en este momento. Pero sí, yo nunca cierro ninguna puerta. Pero en este momento no veo, no veo que personalmente quiero, y es una decisión personal, no es porque no esté preparado, no es porque no sea capaz. Es una decisión a la cual hay muchas otras cosas que quiero hacer en estos próximos años. ¿En el futuro Jimmy, papá de libro, se verá como, se ve como presidente de Panamá? Mira, yo no me veo como presidente. Yo lo que me veo es como una persona que le gustaría continuar algunos cambios que se empezaron a hacer en este gobierno, que no los estoy viendo que van a culminar. Eso es lo que sí me gustaría hacer. Y la única forma que lo veo que lo pueda hacer puede ser corriendo para presidente o puede ser ayudando a una persona que pueda continuar con muchos de esos cambios que todos creímos en el presidente Ricardo Martinelli. Muchos de ellos que han empezado, muchos de ellos que van a culminar y muchos de ellos que desafortunadamente, por X o Y de Razón, no se van a poder terminar. Pero yo creo que a las finales, si corro, no es porque me vea yo como una persona que pueda ser presidente. Si corro es porque sinceramente quiero acabar el Metrobús. La educación es algo que creo que es muy importante en cualquier país. Creo que el problema no es regalar dinero. Creo que los problemas se resuelven educando a la población panamérica. Yo tuve la dicha de tener padres inmigrantes que invirtieron en mi educación y gastaron todo lo que pudieron en mi educación. Fui a las mejores escuelas y gracias a eso es que yo me he podido superar. A mí mis padres no me dieron nada más que una buena educación. Mi mamá siempre me dijo que lo mejor que sus hijos pueden heredar es una buena educación. Y yo creo que cualquiera madre de este país quiere una buena educación para sus hijos. Y yo creo que no tenemos una buena educación. Yo creo que hay mucho que hacer en materia de educación. Yo creo que hay que meter mucho dinero en el tema de capacitación de los profesores. Yo creo que hay bastantes cosas que se tienen que hacer en materia de educación. Y no es solo arreglar letrinas, ni techos, ni pupitres, ni regalar bolsas, ni ese tipo de cosas, ni zapatos. Sino yo creo que lo que hay que hacer es verdaderamente entrar, entender dónde está Panamá y dónde están los demás países en materia de educación. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos bien. Nos vamos a dar cuenta que estamos extremadamente atrasados en comparación a otros países que están al mismo nivel socioeconómico que nosotros. Entonces yo creo que Panamá debe tener una reforma seria. Yo creo que hay que invertirle los recursos a la educación, que no se lo están invirtiendo. Y es un dinero que se le inyecte directamente a las aulas de los estudiantes. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la juventud es el futuro de cualquier país. Yo creo que estamos importando a Panamá capital humano porque no lo estamos capacitando aquí en nuestro propio país. Y yo creo que da lástima de ver que en vez de invertir nuestro dinero en la educación, y siempre lo digo, lo he dicho, como se lo estoy diciendo ahora, lo dije en gabinete, yo creo mucho más en la educación porque siento que yo soy un ejemplo y siento que muchas de las personas que están en ese gabinete, que también tuvieron la oportunidad de ser educados porque sus padres tuvieron la oportunidad de educarlos, como nosotros, siendo líderes de nuestro país, nos debería importar más la juventud y gastar más plata en lo que es educación. Cuando usted se refiere a esos proyectos que está ejecutando el gobierno, para usted, de los proyectos imperdonables, en orden de prioridad, ¿cuáles se han cumplido y cuáles usted cree que no se vayan a cumplir? Bueno, creo que como usted puede ver, los cambios de infraestructura se están haciendo, el tema del metro se está construyendo, los hospitales también se están construyendo, creo que la inversión en Panamá que se prometió, se está cumpliendo con eso, el gobierno ha hecho un muy buen trabajo atrayendo inversión a Panamá, temas imperdonables que no se van a cumplir, probablemente el 100% de las paradas del metrobús, no estoy viendo de lo que falte, se va a poder cumplir, que eso es parte del sistema de transporte, aparentemente hay unos hospitales que pueden ser que no sean terminados de aquí, al final los 32 minzacapsis que se comprometieron, probablemente tampoco, no todos culminen, pero la gran mayoría, yo creo que el gobierno va a acabar cumpliendo alrededor de 90 y pico por ciento de los imperdonables, y nadie es perfecto, nadie puede cumplir 100% todo, pero creo que el 95% es una excelente calificación para cualquier gobierno. ¿Usted está inscrito en Cambio Democrático? Sí. ¿Desde cuándo? Estoy inscrito en Cambio Democrático desde el 2006, sí, en algún momento se hace. Bueno, muchas gracias. Bueno, así como lo escucharon desde hace dos meses, ex ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitrio, hablando de algunos temas que está haciendo después que salió de la presidencia, como sus viajes a Estados Unidos, para aclarar, estar un poco más conectado con los temas políticos, no perder la experiencia esa que se adquiere con las campañas políticas que precisamente en estos momentos se está haciendo, ¿no? Y eso le sirve a usted como de referencia para un futuro que no ha descartado ser presidente o gobernante de este país y seguir con la continuidad de los proyectos que lleva a cabo el actual gobierno. Gracias.